Música Muy buenas compañeros del metal Aquí estamos un día más y estamos En Diversity 2, episodio número 3 Aquí con Fola, eh Hypno Hola chicos, que tal Hola, hola Hola chicos Venga, no vamos a dejar de ver En fin, llevamos 3 Lanas de estas Bueno, esta vale, esta cuenta como una frigo ¿Qué hicimos? ¿Leer un libro? Sí, pues ya está ¿Y qué? A ver, ¿cuál vamos a hacer? Elige tú Yo no quiero hacer ninguna que sea en plan difícil Porque si no la gente me mata La gente me mata Fola, eres malísimo, déjame en paz Hacemos el de... Mira, a ver Hay dos El boss battle es el último, ¿no? Sí, le dejamos para el último, ¿no? Me estoy muriendo de hambre, cona Yo solo tengo uno Eh, ¿hacemos el de arena? Ahm, ok Aquí sí que soy bueno Espero Aquí es pelear y pelear y más pelear Espero ser bueno Bueno, cuidado porque un chico se enfadó Me lo puso por Twitter Se enfadó porque dije una definición del modo escape que no era Uy, 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 uy ¿Y cómo es? No lo sé A ver, libro A ver, a ver, ¿qué hay aquí? A ver Bienvenido a la arena branch Que es como, no sé Tu meta es activar Los spawners O sea, las mierdas estas Las palanquitas, ¿no? Cuidado Cada mob Que abras No puede ser cerrado Sí A ver Todas las muertes dan un diamante O sea, cada mod da un diamante o algo así Sí, cada muerte da un diamante Y puedes utilizarlo para craftear Comerciar o desbloquear el hierro El yunque Y el bacon Completarlo Cada 15 monstruos Tienen que ser Vale, o sea que O sea que Quiere decir que Cada vez que mates a todos A todos los mods De un este Que salen 15 O eso he leído O sea, nos dan 15 diamantes Y después Cuando Es que debe haber como En cada esto debe haber como una palanca Por cierto, me han dicho que mi cabeza está ahí ¿Ah, sí? Sí Hostia ¡Oh, frigo! La mía no ¿Te imaginas que hay un himno ahí? Me daría un poco de miedo, la verdad Bueno, pues eso Que tú le das A ver A ver, por ejemplo ¿Dónde hay ¿Dónde está la espada y eso? La espada Le tendremos que ir a Aquí Le hace que ir de dificultad Lo primero, ¿no? Eh, ¿qué? Normal, ¿no? Normal, venga Dale ¡Oh, oh, 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 oh! Bueno, pues es normal Aquí pone Visit Tradeshop Una araña, sí Visit Tradeshop ¿Le damos? Vale, a ver, sí, dale A ver Dios, joder Dios, ha muerto, ¿no? Que muere Eh, mira, estamos aquí arriba Eh, je Mira, aquí están todos, tío Tenemos público y todo Sí, bastante Son nuestros suscriptores Que nos están viendo ahora Vale Ahm Un diamante Un palo, un diamante Bueno, sí También está la de Helldog, también A ver Más Aquí un beacon Sí, está ahí abajo No, no Digo aquí para tradear A mí no me habla Porque estás hablando tú Ah, vale, pues háblale tú Si quieres Si así lo ven Palitos Joder Y el hierro Deduzco que el primero Lo tenemos que vencer a puñetazos Deduzco, vale Pues venga Vámonos Esto es para volver, supongo Sí Reseta arena Return to hoop Sí Va a ser eso Vale, pues a ver ¿Esto qué es? ¿Esta palanca qué es? Vale ¿Vienen hacia nosotros? No Está cerrado Es que están ahí, ¿no? ¿Ves a los bichos? Ah, coño, sí Están metidos en celdas Hola, hola Qué cona, tío Vale, ¿cuál abrimos primero? Algo fácil Pues... Magma cubes ¿Eso es fácil, tú crees? Sí, sí Vale, vale Sí, pero no te acerques a ellos Cuidado que te pegan A ver, a ver Hay que focosear a uno, frigo Vaya hostia, me meten, ¿eh? Por eso te he dicho que no hay que hacer que te pegan Esto es un problema, ¿eh? Ahora se hacen pequeñicos Ahora se hacen un montón de pequeñicos Yo estoy destrozado, ¿eh? El hambre, por cierto, nos baja Uy, cuidado Cuidado con los saltos Cuidado con los saltos ¡Ay! Joder ¡Ay! ¿No te he matado yo? No, no, no Me ha matado Los mierdas estos Dios, ¿pero esto qué son? Son muelles Magma cubes ¿Cuánta vida tienen, tío? Muchas Al principio Luego ahora se dividen Y son menos, más chiquititos Por cierto ¿Unos cuantos no han salido de la celda, eh? ¡Ay! ¿Qué? Lo mismo que son solo estos No, no, no Están ahí Si los estoy viendo Ya ha salido otro Tío Que se rompan ya, ¿no? Venga, que uno se tiene que morir ya, ¿eh? O sea Basta de tonterías ¿Cuántos aguantan? ¿Cuántos puñetazos aguantan? A ver si no estamos quitando vida ¿Qué? Sí, sí Coño, están rojos O sea, voy a correr un poco A ver, por aquí Es que, ¿a qué te gustaría enfrentarte? ¿Geletos? No, guardianes, evidentemente No Zombies, a lo mejor Arañas no Zombies Zombies es lo mejor, yo creo Ay, otra vez pegamos Mierda, mierda, mierda Voy a morir, voy a morir Eh, no rompen, tío Tío, no ¿Por qué no se mueren? Ah, ya ha matado uno Bien Bien Me están persiguiendo, frío Ya, ya lo veo Y no vas a poder salirte Acabas de arrinconar tú solo No Otro fuera Guaja Fuera Guají, chiquitines Por cierto, no me están dando diamantes ni nada, ¿eh? Están ahí en el medio, ¿lo ves? Ah Guají ¿Cuántos tienes? Está complicado, seis Vale, pues puedes ir a la tienda Sí, bueno, si salgo de aquí vivo Oh, hasta luego No se queman, tío ¿Qué dices? No Ah, mierda, demonio ¿En serio? Sí, y pierdes todo, ¿eh? ¿Lo has perdido? Sí No me lo puedo creer Tío, no se queman, claro Es que ponerlo ahí O sea, es que hay que pasar por lava Y mientras te están pegando Es Ahí, ahí No, no se queman porque son magma cubes Te lo recuerdo Ya, ya, claro, claro Lo he pillado, frío Ala, ala, ala Que muero por la tontería O sea, ¿te intentamos pillar los diamantes otra vez? Venga No, espérate Espérate que tengamos todo, yo creo Con cuatro diamantes No, con Vamos Cinco diamantes Podríamos hacer ya una espada Bueno, con cuatro, de hecho Tengo cuatro Voy para arriba Vale, pues Voy a hacerte una espada Bien, yo aquí estoy ¿Qué pasa, eh? A ver Esto aquí un palito Sí, con tres Con tres podías hacer una espada, ¿eh? Con tres también, sí Es cierto Con uno más Podríamos hacer otra Pillo el palo Venga, pillo el palo Me van a matar Me cago en Vale, venga Venga, voy ¿Qué tal? Vengo con Ya estás Energía renovada Vengo con el palo recargado Sí, pero Cuidado, ¿eh? Que la espada ¡Hola! ¿Te han matado, en serio? Sí, pero no pierdes la espada, ¿eh? Ah, vale Es que están aquí Pero es que Estoy más arrinconado Bueno Venga Espérate, ya está Ya está Esto está hecho 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 Madre mía Eh... No había que romper el respawn, ¿verdad? Eh... Sí, hay como un botón Ah, ¿lo has dado? No, voy a darle Estoy arrinconadísimo Matando bichos Ah, pero que... Que hay que tirar como algo Eh... ¿Un diamante, deduzco? Me voy... Ah, no, 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 no Vale, es que decía algo de bloque Vale, hay que hacer un bloque de diamante y tirarlo ¿Un bloque? Sí ¿Cómo que hay que hacer un bloque y tirarlo? Hay que ir a la tienda A hacer un bloque de diamante Ah, sí, lo pone ahí Insert a diamond block Voy a morir Voy a morir Bueno, pues... No Uff, vale Tengo 29 diamantes, ¿eh? Pues... Vete a la tienda, rápido Sí, voy, voy ¿Y la mesa de crafteo para hacer el bloque? Ah, no, que se puede coger, ¿verdad? ¿No? De la tienda Está aquí, está aquí la mesa Madre mía, están todos en la lava Vale, voy a hacerme... Bueno, pero aquí podemos bustearnos ahora mismo, ¿eh? Sí, voy a hacerme... Ya tengo la espada de diamante Así que con esto ya es más fácil De hecho... Voy a hacerme armadurita ya Bueno, yo estoy aquí matando a diestro y a siniestro Vale, no me da pa' más, pero bueno Ya estoy... Madre mía Un hipno Con armadura diamante da un poco de miedo Ahora me ves Venid, papi No, no, que me quemo No ¿Te quemas? Tíralo de diamantes, tíralo de diamantes, tíralo de diamantes Pilla Vale Ya está Ya pueden morir en paz Tío, están ahí abajo, tío Están ahí abajo Vale, dámelos, porfa Me hago la... Me hago la armadura Vale, voy a... Tirar... Ah, vale, vale Que desaparece Te lo has dicho, arriba En la tienda está ¿Eh? Eh... Sí, arriba, arriba Hostia, un gas Vale, sí, hay que matarle Pues vamos No, no Vámonos A ver, hay que devolverle la mierda esta O con un arco O con un arco también Joder, puto gas Ven aquí, maldito violador Me dispares Vale Le doy, le doy, le doy Bien, perfecto Bien, cinco niveles Me se han dado Vale, eso está bien Ay, Dios Ay Tranquilidad Tranquilidad Vale, eh... Haz otro bloque Diamante Porque hay que utilizarlo Sí, pero es para conseguirlo, ¿no? O sea, quiero decir, para... Sí, sí, para los respawns No, pero quiero decir que todos los bichos nos dan diamantes Sí, sí Pero haz uno ya de paso Ya, ya lo he hecho Porque desaparecen todos, quiero decir Cuando no ponéis el bloque, desaparecen Ahí va ¿Cuánto te queda diamante? Uno Toma ¿Tienes el bloque? Sí, tengo el bloque Vale Sí, es que ha visto todos los bichos que he matado Ya, vamos A ver, yo creo que ahora zombies será lo mejor, ¿eh? ¿Zombies? Sí, dale a zombies Zombies, 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 zombies Aquí Abre la puerta Venid con papi, zombies ¿No están aquí? Ah, están ahí Hay que matar a 15 primero ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Saldá ahí, saldá ahí! Cuidado que ha salido un tío con espada ¿Me ha metido una leche? Fuera de ahí Nada, nada Sí, ya estamos con armadura entera, hombre Sí, sí ¿Ves como los magma Q era idea? Era buena idea Nos hemos hinchado Hemos tardado un poco Pero ya está Sí Venidme como me siguen todos ¿Ha salido ya el S? No lo sé Tienes tú el S, así que... Míralo No ha salido, no Vale, ya sí Ahora sí Ah, no, sí Yo limpio un poco esto Porque... Madre mía lo que está saliendo Yo los acerco, yo los acerco Venga, dédate la vuelta Me están siguiendo unos cuantos, ¿eh? Detrás Voy para ir allá Paso Paso, 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 paso Entro Vale Vale, cuidado Ahora mierda El gas Uf Ha dado el palo ahí Ha dado el palo casi Y... Hay que hacer una esta, ¿eh? ¿Una qué? Una... Un arco Una arquete, sí Pilla los diamantes Que me está entreteniendo Le estoy entreteniendo yo Le doy, le doy Le di Bien, perfecto Vale Ha caído otro Bueno Veo 27 Vale, voy a terminar de hacérmela esta Haz dos arcos Voy a hacer un bloque primero Ah, bueno, sí Claro Y a ver, el arco ¿Cómo se hace? ¿Qué necesito para los arcos? Tres... Palos... No Dos... Tres palos y dos... O sea, seis palos No, tres palos Bueno, porque... Tres palos y tres de... De... Hilo Me neces O sea, son... Seis por cada uno Uy, si no, hace uno y ya está Y ya, flecha y coge flechas Me deja tradear Más A ver, pasa los diamantes Toma Me quedan... Esto... ¿Qué tienes? Haz todo lo... Pues me... Tengo siete palos ¿Por qué? Coño, tres y tres Pero... Pero, ¿por qué siete? Tres y tres son seis, no siete Ya, ya, es que se me ha ido Se me ha ido De hecho, espérate, espérate Y además yo tengo uno Que es lo peor Toma Uno y dos Joder Y tiro todo Me cago en Pero dámelo y ya te lo doy yo ¿Qué haces, tío? Vale Te doy todos Me quedo con tres Vale Tres, uno, dos Vale, somos nivel doce Hasta nivel treinta Pues podemos La pila azul y eso Vale Toma Vale, nos faltan las flechas Eso sí es verdad Pero Tengo seis diamantes todavía Tienes el bloque, ¿no? Sí, sí, sí Toma Me quedo con las flechitas Vale, nos vamos ¿Qué le damos? Lo que quieras, la verdad Cyberfills Esqueletos ¿Brujas? Witches, vale Vamos ¿Dónde están? Ahí Aquí ¡Vamos a muerte! Solo con el veneno ¡Ay! Ya me he venenado Evidentemente Estas son jodidas, eh Sí Son unas piches Pero las tiras aquí dentro Y se envenenan ellas mismas también Ah, sí, está bien Y a veces fallan Que también, vale Yo no me paro de mover Por si acaso Puta madre Voy a morir No, no, claro, evidentemente No, el veneno no te mata, eh Si no te dan el... La de... Vale, vamos ¿Cuánto vida tienes? Un medio corazón Vale, voy a muerte, eh Con el bloque Me la juego ¡Vamos! ¡Vamos, Zola! Ahí está Se acabó ¡Hostia, el gas! Se acabó A la mierda ¿Pilla los diamantes? Lo pillo ya Tienes que terminar la armadura, tú Ya, ya, ya ¿Cuántas hemos matado? Vamos Eh, 17 Bastante pocas Ah, está bien Hemos matado casi lo justo A ver, me queda Esto Hemos matado 16 brujas Y un gast ¿Y eran 15? Sí Esto y esto Y a ver Tengo 19 ¿Puedo coger más? La mesa de encantamiento ¿Cuánto vale? Ups, mierda No tengo pa bloques ahora ¿Tienes un diamante tú? No Mierda Tengo justo 8 diamantes Me cago Ahora lo cogemos y ya está Vale, pues venga Siguiente La mesa de encantamiento está ahí, eh Está detrás del pibe Ah, está arriba Sí Espérate que es un buen momento Entonces Está aquí, verdad ¿Por qué se muere todo el rato? No tenemos la pila azul, eh Ah, es verdad ¿Cuánto me das? 3 por 3 Venga, hombre, vete a la mierda Vale Eh... Voy a arañas, eh Sí, veo arañas Sí, también ¿Has atado? No Para tú, para tú Estoy en la puerta ya Ya mato a una Una de aquí arriba también Está ahí en plan... Uh Acechando Sí Aquí si quieres podemos farmearlas mucho Para conseguir más diamantes Me parece, me parece bien Y así tenemos problemas Las matamos de dos golpes Sí, hace fácil Como hemos matado rápido a todas Desde el principio Ahí ha aparecido eso Vale ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Pues lo único que nos falta Flechas a lo mejor Como mucho, ¿no? Porque otra cosa... Sí, y encantar Bueno, encantar evidentemente Y poco más, la verdad O sea, mucho la pila azul Sí No me petes Vamos, yo creo que mejor esperar Nivel 30, ¿no? Para encantar Eh... No, no hace falta ¿No? No, con la pila azul Encantas a... Gastas muy pocos niveles Lo que gastas mucho Son la pila azul Se lo pusieron en la... En la última versión Bueno La última Bueno, es tú que voy a poner el bloque Vale, tenemos 50, ¿eh? Me siguen cayendo todavía Vale De hecho Tengo un... Podría usar el beacon Voy a hacer un beacon La verdad Si quieres lo hago No, no hace falta Podemos utilizar el del centro, ¿no? De alguna manera De hecho Voy a hacer Tres bloques Para ya olvidarnos Durante un tiempo Vale Voy a coger La pila azul Vale Yo sigo matando Sigo aquí matando arañas Vale Tengo 15 de la pila azul Tenemos que tener de diamantes En el centro ahora Vale Eh... Ya está, ¿no? Tiro Tiro, tiro Vámonos Voy a pillar Espera, ¿eh? Voy a pillar esto El gas Vale, sí ¿A por quién va? Vale Vale, se acabó 32 más diamantes Perfecto Vámonos a la tienda Eh... Voy a encantar Entonces Con uno de la polo celibali ¿Qué quiere decir? Hombre Mejor tener más Cuantos más tengas mejor Cuidado Es que hay uno que pone 30 No... Ya no entiendo Necesito nivel 30 yo creo Que no hace falta Nivel 30 Uy, boh Toma la pila azul Y verás como no te deja el último Ahí la tienes Esta es suya Sí, ya tengo Ah, pues sí, es verdad Ah, pero porque Necesitas La... Ves que también pone Unos números a la izquierda Sí O sea, tienes que tenerlo Pero no hace falta Que lo gastes ¿Sabes lo que te quiero decir? Ah, vale Vale, pues esperamos a 30 Aspecto ignio Uh, aspecto ignio Podemos hacer critic Esa... Cool critic Se me ha hablado ya Creepers Vente, vamos Es que me la... Quiero jugar a lo mejor Con aspecto ignio, ¿sabes? Pues... Júatela Me la juego Tiene la... Tiene un g1 Y aspecto igno Sí, tengo... Está bien eso, ¿no? Sí, sí, está bien Vale, eh... Espérate, voy a comprar alguna flecha Creepers Flecha o... Un yunque... Nah Flechas Me ha gastado Todos los diamantes en flechas Podemos hacer incluso Dos seguidos Como tengo dos bloques ¿Ah, no me he comerciado más flechas? Es un imbécil que lo sepa Dame flechas, anda No me seas tonto Hala Vamos a hacer Silverfish Silverfish Y... Y Kef Speeder Si quieres Toma De hecho, vamos a hacerlo ¿Estás aquí? Sí, estoy aquí ¡Cada, coño! ¡Baja, joder! ¡Puto frigo! ¡Estoy aquí! ¿Dónde estás? ¡Al lado tuya! ¡Ahí! ¿Dónde estás? ¡Pero si te acabo de pegar! ¡Uy! ¿Dónde estás? ¿Qué dices? Hola, que estoy detrás tuya ¿Dónde estás? ¿Me estás? Y me acabas de pegar además Pero... ¡Hala, hala, hala! Mazolag, ¿eh? Sí, por eso Pero lo tienes tú, ¿eh? Debe haber mazolag Lo tienes tú Porque la conversación También va a colagar Acaba de llegar la... ¡Ja, ja, ja! ¿Qué cojones? ¿Es tu conexión? ¿Mi conexión? Sí Ahora volvemos Chicos ¿En serio? Ahora Vale, chicos Aquí estemos otra vez Y perdonad por el corte Ha sido la conexión de foco La que ha hecho ¡Pum! Ha hecho ¡Pum! Y ya se ha muerto Vale, te da flechas, ¿eh? A ver, Frigo Lo que te decía Una conversación con lag es jodida ¿Te has dado cuenta? Sí A ver, hablabas un segundo Después de que yo hablara Es bastante jodida Como tengo dos bloques Quiero decir Podemos hacer dos seguidas Así vamos más rápido Silverfish Y... Cave Spiders A muerte Eso digo yo Para que envenenen Muy rico Sí, ¿por qué no? ¿Dónde están los Silverfish? Encima están juntos Además Ah, están juntos Y se meten uno Dentro del otro A ver, Silverfish muere de un golpe Así que... Claro Y más yo con esto ¡Uh! ¡Me pegan! ¡Araña! A ver, voy a intentar Que la Silverfish no te... Y bueno, han venido unos cuantos Es que las arañas venenosas son jodidas ¿Puedes con ellas? Sí, supongo O puedo... Si quieres acabo ya con los Silverfish, ¿eh? Acaba, acaba ya Vale A ver si me dejan Tengo que saltar Vale Fuera Ha salido ya lo de... Bueno, voy a matar al... Vale, muerto Cuidado ¿Ha salido ya lo de spawnear? Las arañas, no Voy a matar a unas pocas todavía Son jodidas estas, ¿eh? Joder Que te meten en el embanamiento Vale, ya está Muy rico Voy a tirar Tirado, quítalo Acabo 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 Vale, ¿Habas tú? Sí Cuarenta y siete No está mal Mata un montón de Silverfish, la verdad Sí, lo he visto ya Ok, pues... Nivel treinta y tres, ahora sí que podemos... Ahora sí Bueno, ahora sí que puedo yo, básicamente ¿El qué? Ah, bueno, yo tengo treinta y cuatro Tres niveles de encantamiento Tres Lapilazulis A ver... Empuje dos Y golpeo cuatro Creo que está bien, ¿no? Sí, está bien Ok, vámonos Espérate que voy a encantar yo también Bueno, necesito... Bueno, tengo cuarenta y cuatro flechas Mata flechas Te he dado... Te he dado... Y eso no me da cuenta Vale, pues... Hostia, encantar el arco también, ¿verdad? Protección contra proyectiles, cuatro Cuatro, vamos a hacer de los escaletas A ver... Protección contra proyectiles, cuatro Poder tres y rompibilidad tres, mi este Vaya Último A ver... A mí también a encantarme yo todo Contra proyectiles... Prefiero protección uno y caído de pluma dos Rompibilidad dos y protección... Rompibilidad Protección dos y rompibilidad uno Muy bien No, dos Está bien Uy La pilla tú No pasa Protección uno Voy a encantar el arco también, aunque sea poco Vale, yo encanta todo ¡Oh, oh, oh! ¡Qué guapo es algo, ¿no? ¡Uh, oh! Vámonos Le abordo con cosas Espérate un momento ¿Quieres flechas? Eh, no, tengo 44 No, tengo bastantes Vale Poder dos Oh, poder dos Siento fuerte ahora mismo, ¿eh? Poder... Hostia, que vamos encantados a full Vámonos De hecho... La leche que vas a meter con esa espada ¿Hacemos todo a la vez? No No, no, no Te vayas a... Ah, vale Eh... Que no se puede cerrar Vamos a hacer las estas ¿Y qué? Los bloques Ah, es verdad ¿Tienes tú para hacer bloques? Sí Tengo ya uno, ¿eh? Puedo hacer dos Haz todo lo que queda y ya está Puedo hacer dos Haz dos Vale, vamos a hacer... Blaze, venga Vamos a colar Blaze y creepers, venga Creepers están aquí Yo tengo empuje en la espada Dios, ¿cómo salen? Esco petados Sí, sí, sí Esa es una muerte Bueno, yo voy a matar a los blazes Yo creo Lo que pasa es que mi espada contra los blazes Poca cosa va a hacer Uy Tengo un empuje Tengo protección contra proyectiles Uf Puto fuego Si explotan no cuenta como muerto, ¿verdad? Eh... No, otra idea No había que matar 15 de cada uno Yo estoy matando a Blaze a muerte aquí Yo los creepers, pero no dejan de... O sea, no sale el spawner de mierda Vamos Vale Madre mía, es que el empuje que tengo es brutal ¡Hala! Que me queman Macho, pero ¿por qué no se molen todos los creepers? Dios, por favor Llevo más de 15 ya, ¿eh? Y yo, de creepers ¡Hala! Ahora, blazes Sí Sí, ya lo Tienes bloque, ¿no? Sí Se acabó los putos blazes Joder, me están quemando los malditos blazes ¿Y esto? Los creepers, ¿no? ¿Tavía? No, es que no dejan de salir Otro muerto Cuidado, detrás Lo mismo Míralo Tíralo tú que no tengo Voy a coger los Diamonds Cuidado con el blaze Uy, ha rebotado Vámonos Voy a pillar esto Ya que estamos Voy a full, full, ¿eh? Es que no puedo hacer otra cosa No puedo hacer más Sí, el beacon Lo voy a activar Vale, pues hace el beacon Ponemos velocidad, evidentemente, ¿no? Sí, velocidad Ah, no me deja activarlo Ok Tiene que estar bloqueado Es que tenemos que comprar el beacon Porque está por aquí Pero es que aquí hay ¿Y el del medio? Pues ni puta idea Eso creo que no se En el libro ponía algo del beacon Uy, que me quemó No sé Nos queda Guardianes Pigmans Y esqueletos Podemos hacer guardianes Y esqueletos Los guardianes son dificilísimos, hombre Tranquilo, tranquilo Está hecho ¿Dónde están los pigmans? Ah, vale, qué coño Los esqueletos jugos Que han hecho pigmans Se ha caído uno a la lava Flipo Que no tengo nada de vida, macho Vale, quizás he sido demasiado ¡Dios! Tengo protección contra proyectiles Pero la puta de oro es, ¿eh? Yo Tengo protección contra proyectiles 8 Al final No me hacen daño, en particular Soy una piña ahora mismo Eres una piña Soy una maldita piña Joder, que es lo que aguantan estos bichos Me cago en la leche Se acabó Maldito Guardianes Esto es mejor con Madre mía Si que eres una piña Si no Joder Espérate que te pongo otra yo Joder Con los ratitos Venga, niños ¿Cuántos quedan? Quedan unos cuantos Tienen el thorn ese, supongo No es que no dan No, no, no No es el thorn Es que el laserito ese Mete bastante Hay que ocultarse Y te vuelves a ocultar Cuando te vuelvan a apuntar Y ya Estos todavía no los he visto yo En Minecraft jugando normal Pues estos Según tenía entendido Tenían thorn Estas A lo mejor tenían thorn Nada Ahí está Se acabó Vámonos Vale Me falta Pues falta esto Y ya está Tengo otro bloque Espérate Que voy a hacer otra espada ¿Se acabó ya la espada? No No voy a hacer otra espada Porque no Golpeo cuatro Empuja dos Esto ya está ¿Eh? Tante sencillo ¿Qué queda? Esto Pigman Si está Ah Bueno Pigman mete mucho Sí, mete bastante La mía Si una maldita piña Afilado cuatro Y rompibilidad tres Vale Menos de una piedra Voy a comprar flechas A tu tiplen Ya ¿Puede más da? Sí Tengo treinta y cuatro Y es que la flecha no Prefiero espada La guarda Sí, bueno Pero yo las he utilizado Por utilizarla No me das más Pues nada Vete a la mierda Uy, el bloque Espérate Voy a hacer bloques ¿No? Tengo yo uno A ver, yo también tengo otro Vámonos ¿Dónde están? Pigman, venid aquí Ahí va Venga, ala Me tira ahí a muerte Cuidado por qué estos dan fuerte Yo estoy con el arco Simple aburrimiento Mejor que con la espada Toma Para por ti además Alasí, ahí está Uy, 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 uy A ver, que se acabrea Voy a intentar Pasos, tomos Ahí está ¡No! Mierda, se ha quedado a mitad ¡No, me van a matar! ¡Paso, paso, paso, paso! ¡No! Morí ¿Lo has hecho? Sí ¡Uy, bo! Ha salido... Oro La acabo A la mierda ¿Y ahora qué? La lana que está en medio ¡Pum! ¡Oh! ¡Bien! ¡Lo hicimos, chico! ¡Choca! Toma, te dejo que la pongas tú ¡Tan, chan, chan, chan! ¡Ah! ¡Amarillo! ¡Súper! ¿Eh? ¡Súper bien! ¡Bien! ¡Lo hicimos! ¡Sí, señor! ¡Mira cómo se pone amarillo todo! ¡No me había dado cuenta! ¿El que se ha puesto amarillo? ¿Esto? ¿Las columnas? ¿Ah, sí? Sí ¿Tanto me la color antes? Bueno, pues nada, chicos Esperamos que os haya gustado este... Arena Y nos vemos próximamente Es bastante diferente a la arena del primer nivel Del primer diversity, por cierto Sí, yo me acuerdo del primer diversity O sea, no lo jugué, pero sí que vi... Sí que vi vídeos Pues eso, mañana empezamos otro nivel en el canal de Fola Así que like y favoritos y nos vemos ¡Chao! ¡Chao! ¡Munad decomposition! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!